Si en la calle me encontrarás una bonita ilusión Seguro la despreciará yo tengo mi corazón Y si un vaso multiplica, recuérdate de restar La vida tiene placeres, no hay viola sin excepción La morena que yo quiera, de mí no se ha de quedar Por mucho que la camele siempre me la de llevar Que duro lo he comprobado y así lo puedo afirmar La vida tiene placeres pero la hace dominar Desde que tengo tu amor Desde que tengo tu amor Desde que tengo tu amor morena linda de mi corazón Desde que tengo tu amor Desde que tengo tu amor Desde que tengo tu amor morena linda de mi corazón Desde que tengo tu amor Desde que tengo tu amor morena linda de mi corazón Se ve que tengo tu amor, se ve que tengo tu amor Se ve que tengo tu amor morena, linda de mi corazón Se ve que tengo tu amor, se ve que tengo tu amor Se ve que tengo tu amor morena, linda de mi corazón Siente que tengo tu amor, siente que tengo tu amor Siente que tengo tu amor, morena, linda de mi corazón